Para arriba como flecha, los pies firmes en la tierra, ya nada nos detendrá Cerebro pa' hacer billetes, y que piense mala gente, si muevo todo ilegal Todo lo que quiero tengo, gracias a mi esfuerzo, nací con talento para generar Y no es que yo ande de alucín, pero estoy bravo en el ring, no se vayan a enredar Y pa' todos los corrientes, aquí traigo el repelente, ya no se van a rimar Y si le molesta el brillo, tápense los ojos y acostúmbrense que siempre va a brillar Música Ahorita vamos con todo, andamos recién y modo, no más guache en el perfil Las morritas tan que sientan, cuando miran la jipeta y lo que les voy a invertir Música Saben que les doy cariño, que yo no escatimo, el morralito carga puro el camino Música Con ojito de conejo, porque aquí traigo un veneno que es de pura calidad Música Viene Spider, me levanto, uno madero en el cuarto, ese es mi estado normal Música Alguien llegó de sorpresa, pónganse contentos, que mi tía María nos vino a visitar Música Alguien llegó de sorpresa, pónganse contentos, que mi tía María nos vino a visitar Música 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 Música